Hola, me llamo Araceli Gavira y tengo dos hijos estudiando en el Colegio Internacional de Sotorande. Ellos han hecho toda su vida escolar en este colegio. Y este año mi hijo menor está en secundaria estudiando M5 y mi hija está haciendo el bachillerato internacional en su segundo curso que es B2. El Colegio Internacional de Sotorande se ha adaptado de forma muy eficaz a la hora de dar las clases virtuales. Incluso antes de que empezara el confinamiento, los profesores ya habían hecho pruebas con los alumnos para comprobar que sus ordenadores se podían conectar con facilidad a las clases mediante la videollamada colectiva ante el posible futuro de estado de alarma. Este colegio, como siempre, es pionero en todas las tecnologías y nos ha mantenido informados a los padres en todo momento acerca de la evolución y de la situación y de las clases online. La adaptación a las clases virtuales, la verdad que me ha sorprendido gratamente porque veo que mis hijos están siguiendo la rutina de levantarse, de conectarse a primera hora de la mañana, de seguir sus clases. Se están manteniendo el hábito de estudio, además de una buena comunicación con los profesores y con los compañeros. Mis hijos están en unos cursos complicados, digamos, porque M5 es el final del ciclo de secundaria y diploma es el bachillerato internacional y D2 es el último curso. Y he observado como a los profesores les están motivando mucho a seguir trabajando, haciendo que las clases sean dinámicas y, dadas las circunstancias tan complicadas que estamos viviendo, de no poder salir dentro de lo que cabe, las clases virtuales resultan una alternativa muy positiva. Y creo que lo están haciendo muy bien, tanto alumnos como profesores, porque están consiguiendo cumplir con los objetivos. Veo que la relación de mis hijos con sus profesores es muy buena, ya que los profesores están a su disposición, facilitándoles la interacción con ellos y con los demás alumnos, dando clases en las que mis hijos se sienten arropados, logrando mantener hasta cierto punto la normalidad de las clases. Siento que la comunidad del SIS en estos momentos está muy unida, hay muchísima comunicación, las newsletters, los vídeos, Jack, nuestro director, que nos habla en estos vídeos, pues dan ánimo. Y los vídeos que mandan también los profesores son muy motivadores y dan mucho ánimo. La verdad que veo que la comunicación se está realizando de una manera excelente.